¡No ponemos gente que vota! 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 ¡Gracias! Lucas, el director, el Ember, todo su staff, inizialmente sembra una estación extraña, ¿no?, que se paga, que no se paga. Poi un poco a la volta han hecho, pienso, de los adquisitos increíbles, increíbles. Yo digo que solo, recordamos, un mes y mezzo a hacer, digamos, en serie C, con menos 15 puntos. Poi tutti i casini que han tenido, esta ciudad, esta squadra, pero no obstante todo, nosotros estamos aquí, un campeonato de serie B, y nos están regalando un sonido a las personas de Foggia, porque llevar gente como Pietro, llevar gente como Cristian, como tantos otros campeones, que están allí, no es tan fácil, entonces, un aplauso grandísimo a Pietro Mello, que, 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 que ha tratado un pequeño esfuerzo económico venendoci aquí, en general de que hayas, ¡Aulín! ¡Aulín! ¡Mamma mia, Aulín! ¡Como va con la luz del sol! ¡Ey! ¡Guau que se puede que el detenso no hay un minuto! ¡Aulín! ¡Aulín! ¡Ahí, díales! ¡Ahí! ¡Ahí, vamos a verlo! ¡Ahí, vamos a verlo! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Cosí la leghi! ¡E capiscono che va a due! ¡Rossa e a fondo! ¡E' lui con il numero 18! ¡Cristian Gavano! ¡Ahí! ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Finalmente è tornato a volerlo! ¡Que bello! ¡Cristian Gavano! ¡Aulín! ¡No! ¡Aulín! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, le lombra! ¡Ahora, yo a mí una domanda seria de la pancia! ¿Qué cosa es suceder a un cierto punto que te ha hecho pensare que no me lo voy a dar? No me ha hecho capitán, se tiene. A un cierto punto quedamos en una mierda y se le ha hecho la pancia. ¿Por qué? No vale la respuesta porque tengo una pancia de mierda. el proyecto y la es la 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 la